Esa negrita que va caminando Para que no haya tropiezos y venganita en la mente La negra quiere tumbao, tumbao Y no camina de lao, y no camina de lao La negra quiere tumbao, tumbao Y no camina de lao, nunca camina de lao, de lao Cuando la gente se muere, se dice que era tan buena Tan buena cuando vivía, como la noche y el día Que a mi me vengan a decir la verdad, no aguanto ya más mentiras Disfruto bien de la vida, aunque tomando medidas La negra quiere tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao, y no camina de lao, y no camina de lao La negra tiene tumbao, su tumbao Y no camina de lao, nunca camina, camina de lao Y no camina de lao, y no camina de lao, y no camina de lao Y no camina de lao, nunca camina, camina de lao Sensacional, Milet Figueroa Bravísimo Antes que nada, quiero decir que Diego Bala estaba atento, mirando Pero es que, gracias Diego por estar allí Porque además se notaba esa fuerza que le ponías Quédate ahí Diego, para luego hacerte una pregunta Milet Figueroa cumplió con su presentación Y el jurado está listo para decirnos qué es lo que sintió Qué es lo que piensa Tilsa Lozano, adelante Voy a decir la verdad Claro No me gustó Estuviste más sexy, sí Te sentí un poco más segura, sí Hubo más baile, sí Pero creo que la canción de Celia Cruz te quedó demasiado grande No... No me gustó Santi Lesmeno está de acuerdo Qué bueno, gracias, gracias Tilsa Para nada Lo primero que quiero dejar claro Es que, para el que no lo sepa Esta canción es muy, muy complicada Y tener la energía y la manera Y el arte cubano que tenía Celia Cruz No se puede comparar He visto una versión distinta a la que ha hecho Milet Sí Ha querido darle un poquito de personalidad Y de la semana pasada esta Ha mejorado un montón De acuerdo Ha creado show Y yo creo que semana a semana va a seguir creciendo No estoy de acuerdo No, no suelo estar de acuerdo A veces con las apreciaciones del jurado Y es bueno no estar de acuerdo O discrepar Pero en esta ocasión, Santi Estoy absolutamente de acuerdo contigo Yo veo a una Milet Figueroa Mejoradísima Pero qué opina la maestra de Nidibos La técnica Tengo que decirte algo Un poco en el hilo de lo que está diciendo Santi Es cierto que igualar a Celia Cruz con esta canción Es casi imposible Pero lo que ha hecho Milet es muy válido Ha hecho su propia versión Muy original Completamente distinto Yo no quería ver a Celia Cruz en ese momento Sino concentrarme en ella Y efectivamente así yo creo que funciona Has estado conectada Tu voz está creciendo Estás por muy buen camino Milet Por favor, podemos oír Solo oír Algo pequeñito Algo pequeñito Que ella lo va a entender y su coach Tienes que seguir trabajando tus registros vocales Donde tienes que colocar cada nota Respiración, todo ¿Ok? Sigue por ahí Y creo que vas a llegar lejos Bravo Milet A mi también me gustó mucho Y he visto mucha mejora también A la cuenta de 3 2 1 Paletazo 7 7 8 Buenísimo